¡Hey! ¿Qué tal estáis? Y Senacoders, bienvenidos a otro Apps Manía como cada lunes, miércoles y viernes. Hoy tenemos en el menú 4 aplicaciones gratis por tiempo limitado para ahorrarnos unos dinerillos. Así que sin más delación, dale al botoncito ese de me gusta, que arrancamos. Arrancamos por una aplicación gratis por tiempo limitado para iOS, se llama WishBoard. Es un panel digital donde vais a poder poner posits de texto a modo de recordatorio. Vais a poder poner fotografías que vosotros podéis buscar en Google desde aquí. Por ejemplo, ponéis Goku, le dais a buscar y vais a buscar en Google fotografías y las vais a juntar en vuestro panel virtual. Podéis también adjuntar fotografías de la cámara o bien que tengáis en el carrete. Luego una vez aquí, fijaros que todo esto lo podemos mover, lo podemos redimensionar. Por ejemplo, la fotografía, si le damos a editar nos aparece un menú. Por ejemplo, en el post-it le damos a editar y podemos editar el texto, cambiar un montón de cosas. También tenemos más opciones porque podemos poner stickers, por ejemplo, chinchetas. Vamos a ver un poquito que tenemos por aquí para darle importancia a algo. Imaginaros que es un recordatorio y esto lo tenéis que hacer sí o sí. Oye, pues le ponéis una chincheta determinada, ¿no? Podéis poner contraseña para que nadie vea vuestras tareas. Podéis crear un WishBoard alternativo, uno para lista de deseos, cosas que queréis comprar, videojuegos que queréis comprar, tareas que tenéis que hacer. Podéis cambiar el fondo. Seguimos con un videojuego que me encanta. Se llama Odd Planet. Está gratis por tiempo limitado también para iOS. Es un juego que me recuerda en un principio mucho al Limbo. Un juego que me pasé enterito y me encantó. Pues este es muy similar. Es un juego con una estética, pues como veis, muy parecida. Y lo cierto es que es una especie de juego de rompecabezas. Tenemos que superar trampas, mover objetos para ir avanzando en cada uno de los niveles propuestos. Seguimos con una aplicación gratis por tiempo limitado para iOS. Se llama Clipboard Manager PicClip. Es una aplicación que potencia el uso del clipboard, del portapapeles, hasta el siguiente nivel. Fijaros que para empezar aquí tenemos una pila de eventos. Nosotros lo que tengamos en el portapapeles, le damos al botoncito de más y lo vamos a pegar automáticamente en esta pila. Después, posteriormente, podemos venir aquí y vamos a tocar un evento y vamos a copiar ese evento directamente al portapapeles. De esta manera, por ejemplo, a mí se me escriben un email y me piden mi dirección para enviarme cualquier cosa. Oye, pues yo tengo en Evernote una nota con mi dirección y con otros tipos de condiciones. Entonces yo copio la que corresponda y voy y la pego directamente en el email. Bueno, una especie de respuestas rápidas, ¿no? Pues con esta aplicación es que es mucho más sencillo porque me vengo aquí, además lo puedo organizar todos estos eventos por importantes, por favoritos, por carpetas. Vengo aquí, le doy al botoncito, lo copio al portapapeles y luego lo pego donde yo quiera. Además, es muy fácil de utilizar porque tenemos un widget, fijaros en el centro de notificaciones, el primero de todos. Give it up 2 es un videojuego gratis por tiempo limitado para iOS y también disponible para Android. Es un videojuego donde tenemos que jugar al ritmo de la música en un juego de plataformas. Tenemos que ir tocando la pantalla para ir saltando al ritmo de la música y con cada objeto que toquemos vamos a generar un sonido. Los ritmos los podemos configurar nosotros previamente al inicio de cada nivel, en la parte de la izquierda. Y bueno, el videojuego es de plataforma, se va moviendo objetos que tenemos que saltar en el momento más adecuado para no estrellarnos. Un juego tremendamente adictivo, chicos, chicas. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la descripción, todos los enlaces de descarga. Y nos vemos mañana con un próximo vídeo que tenemos el resumen semanal de noticias con el titulares 26. Hasta mañana, chao. ¡Gracias! 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 Gracias.